Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Delitos contra la Vida, la Integridad Física y Emocional de los Animales, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El hombre moderno ha desarrollado en las últimas décadas una serie de conductas que vienen afectando el entorno natural del planeta, como lo es el calentamiento global, la deforestación, la ampliación de las zonas de cultivo y pastoreo, que destruyen el hábitat de muchas especies silvestres. Y en Colombia especialmente, hemos venido dándonos cuenta cómo estos problemas han afectado día a día nuestro entorno. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el problema que se presenta con el maltrato hacia los animales, la regulación jurídica de estas conductas y las sanciones para aquellas personas que incurran precisamente en estos tipos penales. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Manuel López Noriega, abogado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, especialista en Derecho Administrativo y en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado. Es fiscal, abogado, asesor y litigante, docente catedrático en el área de Derecho Penal en las universidades Simón Bolívar, Libre Atlántico en Barranquilla. Actualmente se desempeña como juez once penal del circuito de Barranquilla. Doctor Manuel López Noriega, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, un cordial saludo desde Barranquilla y mis agradecimientos a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y por su intermedio a la doctora Gloria Estela López Aramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera a todas las personas presentes en esta conferencia virtual. Tal como se anunciaba en la presentación, el tema a tratar en la conferencia del día de hoy es los delitos contra los animales. Que corresponde al título once A de nuestro Código Penal colombiano, ley 599 al 2000, y que contiene un capítulo único que se denomina delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. Como puede advertirse por contener este título un literal, literal A, título once, se trata de un título no original de nuestro Código Penal colombiano, en lo que significa que posteriormente fue adicionado al texto original. Y ello se hizo efectivamente a través de la ley 1774 de 2016, exactamente del 6 de enero de 2016, por medio de la cual el Congreso de la República modificó el Código Civil en su artículo 655, la ley 84 de 1989 y el Código Penal y de procedimiento penal. Esta ley 1774 de 2016 obedeció a la necesidad de amparar, de proteger la vida, la integridad física y emocional de los animales, la integridad física y emocional de los animales a raíz de que en varias jurisprudencias de la Honorable Corte Constitucional se había reconocido la calidad de sujetos de derechos de los animales y que estos no se trataban de cosas sino de seres sintientes con derechos. Entonces, en este orden de ideas existen unos fundamentos constitucionales que son los siguientes, en primer lugar, el deber de protección de los recursos naturales surge de los artículos octavos y 95 numeral 8 de la Carta Política y el deber de este comportamiento digno de los seres humanos para con otras especies emana de una interpretación sistemática de los artículos primero, segundo, octavo, 94 de la Constitución en concordancia y armonía con la función ecológica de la propiedad establecida en el artículo 58 de nuestra Carta Política. No obstante, con los suficientes fundamentos constitucionales tenemos que remontarnos a la década de los 70, donde se empieza a hablar y surge la discusión en torno a los derechos de los animales. Siendo uno de sus precursores, Peter Singer, quien escribió la obra Liberación Animal, de allí se empieza a desarrollar concesiones filosóficas o tesis en torno a este tema y parte del debate en contra de una teoría o concesión filosófica antropocentrista, es decir, de la antropocentrismo filosófica que considera al ser un homocentro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Esta concepción negaba como sintientes y, por supuesto, también negaba o no reconocía a los animales como titulares de la ley. Entonces, esta discusión provocó el surgimiento de lo que que se conoce como la visión biocentrista o biocentrismo. Una teoría moral que surgió para esos años 70. Todos merecen respeto moral y además reivindica el valor primordial de la vida. Es decir, que se plantea al hombre como eje del universo y lo sitúa en una relación de interdependencia con el resto de las especies y elementos del hábitat. Es decir, ya el ser humano no es el eje o el centro del universo, sino que se ubica en una relación de interdependencia con las otras especies y los elementos del hábitat, con todos los seres vivos. Esa es el biocentrismo, es lo que se conoce como la corriente animalista. Por supuesto, esta corriente ya reconoce a los animales como titulares de derecho. Posteriormente, se evoluciona a un estadio que algunos han denominado poco más extremo, que es el ecocentrismo. Y es una corriente filosófica que da prioridad a la conservación de las especies y de los ecosistemas sobre la conservación de los individuos, incluidos los seres humanos. La honorable Corte Constitucional ha expresado posiciones afines o aportes con el ecocentrismo, entre otras, en la sentencia C-632 de 2011. ¿Qué es? Hemos expuesto hasta este momento los fundamentos constitucionales y los fundamentos legales, por supuesto, lo constituye la misma ley 1774 del 6 de enero de 2016 en concordancia y armonía con la ley 84 de 1989 189 especialmente en su artículo 6 y por el fundamento de los delitos contra los animales en el entendido de que la ley 1774 del año 2016 en su artículo quinto adicionó, agregó dos tipos penales al actual código sustantivo penal. Siendo estos dos tipos los artículos 339 a conocido popularmente como delitos de maltrato a los animales pero que no lleva denominación, no tiene nomen iuris, que realmente corresponde al tipo penal de maltrato contra los animales simple y además en ese mismo artículo quinto de la ley 1774 se adicionó al código penal el artículo 349 que corresponde a las circunstancias de agravación punitiva del delito de maltrato contra los animales simple de que trata el 339 a además hay que resaltar esta ley 1774 del 2016 en su artículo segundo modificó el artículo 365 de nuestro código civil al diccionar un par cual textualmente dice así reconozca la calidad de seres sintientes a los animales y este artículo 365 de su esencia sigue considerando que los animales son seres muebles semovientes pero fíjense que acá tiene la particularidad de darle un tratamiento distinto al tradicional que se le venía dando a los animales desde el siglo 19 que los consideraban cosas y propiedad de los animales perdón de propiedad del hombre lo cual subsiste respecto de algunas especies animales especialmente los dedicados a la ganadería y otro tipo de actividades que hoy en día gracias a esa lucha animalista esa lucha que surge de las corrientes filosóficas del biocentrismo y posteriormente del autocentrismo nos hemos dado cuenta de que el hombre sin los animales no puede subsistir es decir existe una relación de interdependencia que permite tanto la subsistencia del uno como del otro esto no no se consiguió así de un día para otro y realmente no es nuevo como dirán quienes conocen la historia puesto que los budistas tenían una gran sensibilidad un gran aprecio por los animales y le daban un trato digno a todos los seres vivos luego en historia podemos ubicar el pensamiento vegetariano de pitágoras y de leonardo da vinci quienes defendieron a los animales y llegaron hasta el extremo de anunciar de que la población humana será civilizada el día que deje de matar de asesinar a los animales para su subsistencia puesto que ellos encuentran en sus estudios y en su análisis de la biblia que hay otras formas de subsistencia del hombre sin que tenga que matar a los que san francisco de asís llamaba los hermanos de los seres humanos y estos hermanos de los seres humanos eran los animales y obviamente que la visión de san francisco de asís no era una visión jurídica era una versión religiosa basada en que tanto los animales como el hombre tenemos un mismo origen y un mismo padre y ese padre es dios bueno de alguna manera estas teorías biocentristas el biocentrismo y el ococentrismo recogieron esas orientaciones filosóficas teológicas para incorporarlas de alguna manera en su doctrina y también pasando por Bentham por Pair Rousseau y Kant quienes también encontramos y buscamos en internet muchas frases en defensa de los animales hasta aquí entonces tenemos el fundamentos constitucionales fundamentos legales y la honorable corte constitucional también ha emitido numerosos pronunciamientos en donde se trata la temática de los delitos contra los animales y allí se aplican esas teorías o concepciones filosóficas biocentrismo y ecocentrismo que hoy en día han anulado el antropocentrismo como punto de análisis para la relación entre el hombre y otros seres vivos que son necesarios para su subsistencia la corte constitucional por hacer algunas enumeraciones o algunos enunciados en un estado que no es completo se ha pronunciado sobre esta temática en la sentencia C-467 del 2006 la C-048 del 2017 la C-041 de 2017 la C-045 del 2019 y la C-133 de 2019 entre otros pero por supuesto corresponde a mi deber resaltar que tal vez la sentencia más completa y que trata directamente sobre esta temática es la sentencia C-041 de 2017 y más recientemente la honorable el supremo guarda de la constitución volvió al tema a través de la sentencia C-045 de 2015 sentada de estas bases constitucionales legales jurisprudenciales por supuesto vamos a entrar entonces en el análisis del tipo penal sin dejar de un lado que numerosos instrumentos o tratados internacionales también constituyen la base o sustento de estos nuevos delitos que son ajenos a nuestra tradición jurídica y que en otros países fueron incluidos en su torrente normativo mucho antes que en Colombia para citar un ejemplo que siempre ha sido recurrente citamos el código penal español del año de 1995 que tiene una estructura y un soporte dogmático que coincide con el nuestro de hecho adopta las corrientes dogmáticas finalistas y de alguna manera funcionalistas de la dogmática penal a la humana abandonando las dogmáticas causalistas ciertamente allí en el código penal español desde el año 95 se encuentran tipificado el delito de maltrato contra los animales y apenas en Colombia como tal se introducen con la ley 1774 de 2016 y que tiene como antecedente una ley que imponía el respeto y el buen trato hacia los animales prohibiendo los tratos crueles contra los animales lo cual se hizo anteriormente en Colombia con la ley 84 de 1989 repito ley 84 de 1989 que aún sigue vigente y que es una ley complementaria de la ley 1774 de 1986 que a través de su artículo quinto creó dos nuevos tipos penales en nuestro estatuto sustantivo penal como son los artículos 339 a y 339 siendo este último el que describe las circunstancias de agravación del delito de maltrato contra los animales decíamos que esta charla quedaría incompleta si no ponemos de presente que también hay instrumentos internacionales tratados que tratan sobre temas que tienen algo que respecto a los cuales se puede hacer algún paralelo con la declaración universal de los derechos humanos de la ONU del año 1948 y me refiero concretamente a la declaración de los derechos de los animales también de la organización de las naciones o sea este tema no es insular no se trata de una isla es un tema que inclusive tiene respaldo en este valioso instrumento o tratado internacional que hizo la declaración universal de los derechos de los animales en ella entre otros aspectos se impuso el respeto hacia los animales por el hombre bajo el entendido que está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos y que los animales merecen un trato digno se reconoce a los animales como verdaderos sujetos de protección titulares de derechos entonces este instrumento internacional también es muy valioso para analizar la dogmática que aplicamos para el estudio y desarrollo de estos tipos penales ya en el plano judicial y de pronto es la parte que más nos interesa entonces allí la sentencia C041 del 2017 hizo unos importantes análisis sobre la constitucionalidad de esta nueva legislación y fue así es así como podemos llegar descender directamente a los artículos 339A y 339B de nuestro código penal colombiano para hacer un análisis dogmático del tipo penal en primer lugar tendríamos que hablar por supuesto del bien jurídico protegido o tutelado puesto que no hay claridad sobre el mismo dado que ha sido objeto de debate y análisis a nivel académico y en los medios judiciales puesto que algunos de manera literal dicen que está claro en la medida de que el capítulo único del título 11A se denomina delitos contra la vida la integridad física y emocional de los animales y ciertamente ese es el bien jurídico tutelado de manera principal y prevalente por este título 11A capítulo único delitos contra la vida la integridad física y emocional de los animales pero no se limita hasta allí puesto que se trata de un tipo penal pluriofensivo nosotros entendemos que los tipos penales pluriofensivos son aquellos que protegen diversos bienes y en este caso no podemos deslindarlo de la protección al medio ambiente por supuesto el hombre ser humano hace parte de un medio ambiente en una interrelación funcional con otros seres vivos inclusive a nivel urbano hay flora y fauna urbana lo cual nosotros hemos podido advertir en las grandes ciudades que hay diferentes clases de aves palomas pajaritos en algunas ciudades todavía vemos en los parques inclusive en los árboles ubicados en las áreas públicas y en muchos partios de las ciudades de las grandes ciudades iguanas ardillas en fin todo eso hace parte de una fauna que constituye el entorno dentro del cual el ser humano desarrolla su actividad cotidiana por ello entonces también muchos tratadistas o algunos tratadistas para no exagerar puesto que hay que ser sinceros en el sentido de que no vamos a encontrar mucha doctrina o una doctrina abundante sobre esta temática así como tampoco vamos a encontrar pura imprudencia de la honorable corte suprema de justicia sala penal en la medida de que solo recientemente como quiera que se trata de una norma de 2016 hace apenas dos o tres años se impuso la primera condena contra una persona que le disparó a un perro y lo asesinó pericidio y ciertamente fue objeto de una sentencia condenatoria en primera instancia fue apelada y hasta el momento yo desconozco si ha existido algún conocimiento de la honorable corte suprema sobre este delito de maltrato contra los animales que repito es un nombre que se ha popularizado que se ha hecho como quiera que el tipo penal propiamente dicho en el artículo 339A no tiene un nombre en jurio entonces para aterrizar respecto del bien jurídico protegido o tutelado ciertamente existe uno prevalente o principal cual es la vida la integridad física y emocional de los animales creo que es comprensible en términos sencillos aquellos de la integridad física porque estaría relacionado con los delitos de lesiones personales en los seres humanos es decir hay muchas similitudes al igual que la protección a la vida este tipo penal protege la vida material y física por supuesto la vida individual y particular de cada uno de los animales pero no podemos pasar por alto de hecho no puede pasar desapercibido que también contiene la palabra emocional de los animales por ello los tratadistas en la exposición de motivos y en estos instrumentos o tratados internacionales se dice que también los animales por ser seres sintientes por ser seres vivos que sufren que tienen sentimientos como seguramente los hemos visto en muchos videos especialmente aquellos que tenemos una empatía y una atracción por los videos animalistas los videos ecológicos hemos visto como muchas madres de la especie animal son inclusive mejores madres que muchos seres humanos el elefante por ejemplo los delfines y hemos visto actos que superan a veces la comprensión humana cuando inclusive son capaces de entregar la vida por sus hijos en situaciones que de pronto algunos seres humanos no lo harían en este en este orden de vida entonces hay que decir que los animales también se les protegen en ese plano emocional que obviamente va a significar una dificultad pero que no significa que no haya sido cobijado por la protección del tipo entonces ya establecido cuál es el bien jurídico cuntelado o protegido de manera prevalente tenemos que destacar que también hay otro bien jurídico protegido tutelado pero no de manera principal sino de manera complementaria subsidiaria e íntimamente relacionada con el primer bien protegido cuál es el medio ambiente dada la interrelación del ser humano con los seres vivos es indible para efectos de su subsistencia y el progreso de la humanidad es que el progreso de la humanidad ha prestado un marco siempre por la colaboración la interacción queremos decirlo por la ayuda que los animales siempre han prestado inicialmente en las labores agrícolas etcétera y hoy en el plano han sacrificado millones de vidas de otros seres vivos para lograr los avances científicos que hoy crean o han traído el bienestar a toda la población humana y que se siguen sacrificando y obviamente se van a seguir sacrificando pero a través de toda esta normatividad causándoles el menor sufrimiento es decir no someterlos a tratos crueles como decían estas dos leyes que son la columna vertebral de la exposición del día de hoy entonces teniendo que se trata de un tipo pluriofensivo el artículo 339A de nuestro código penal describe un sujeto activo común también conocido con el nombre de sujeto activo indeterminado no cualificado o no calificado como quiera que el legislador no exige cualificación alguna para ser autor de este delito o sea cualquier persona lo puede cometer entonces cuando el legislador en el artículo 339A emplea la redacción las siguientes palabras en la redacción del mismo dice el que está refiriéndose claramente a un sujeto activo indeterminado no cualificado por tanto se trata de un tipo común en oposición a los tipos especiales que requieren o exigen un sujeto calificado entre otros por ejemplo la mayoría de los delitos contra la administración pública ya habiendo aterrizado concretado el sujeto activo pasemos a la conducta prohibida con ello los ingredientes normativos del tipo comenzando por el verbo rector el verbo rector es sin lugar a duda maltratar pero antes de ello no podemos desconocer que en la descripción en los elementos descriptivos del tipo este señala que la conducta de maltratar gobernada por el verbo rector maltratar maltrate puede ser realizada por cualquier medio o procedimiento es decir no exige no exige alguna manera específica sino cualquier forma medio o procedimiento con el cual se maltrate al animal doméstico entendiendo lo que comúnmente han convivido con el hombre a través de la historia perros gatos o amansados que son animales salvajes pero que han sido sometidos a un entrenamiento de tal manera que obedecen a la persona que los amansa que de alguna manera los domestica los animales vertebrados son aquellos que tienen vértebra y los exóticos son aquellos que son no son propios o de la región valga decir son extranjeros son importados y que el el delito entonces eh debemos tener claro para interpretar lo que es maltratar es tratar con crueldad dureza y desconsideración a una persona a un o a un animal o no darle los cuidados necesarios esto conforma el diccionario de la lengua española de la real academia española de la lengua entonces por ello se trata un tipo penal de resultado un tipo de lesión porque ese maltrato debe traducirse en la muerte o en las lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal ojo solamente podremos hablar de maltrato si se le causa la muerte o lesiones que menoscaben menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal ahora que se entiende por grave porque es que aquí dice menoscabe gravemente la salud para ello tenemos que grave grave es lo opuesto a lo insustancial o insignificante grave significa grande de mucha entidad o importancia como por ejemplo las mutilaciones las heridas en fin la lista realmente no es una lista cerrada es una lista abierta y de hecho el tipo es un tipo penal abierto valga decir que su descripción no se agota en el tipo penal mismo sino que es necesario recurrir a veces a otras normas y una de esas normas precisamente es el artículo sexto de la ley ochenta y cuatro de mil novecientos ochenta y nueve ese artículo sexto la ley ochenta y cuatro de mil novecientos ochenta y nueve eso describe hace una relación repito no cerrada de lo que se consideran tratos crueles salvajes excesivamente violentos que terminan causándole la muerte o las lesiones que menoscaban gravemente la salud y la integridad física de los animales entonces hecha esas aclaraciones por lesión se se entiende daño de detrimento corporal causado por una herida o un golpe o una enfermedad el daño o perjuicio de detrimento causar daño físico o psíquico la lesión puede recaer sobre la integridad anatómica alteración de la estructura externa o interna del organismo sobre la integridad fisiológica alteración del equilibrio funcional del organismo en cuanto al objeto material puesto que son los los animales porque sobre ellos recae la acción son el objeto de la acción ya vimos que el objeto jurídico se refiere al bien jurídico tutelado protegido y el objeto material es la cosa la persona del animal sobre el cual recae la acción en este caso sería el animal víctima que sufre un daño como consecuencia de la acción o de la omisión porque también es susceptible que este tipo se cometa por comisión por omisión un ejemplo de ello sería cuando se somete a un animal a un periodo estento de una omisión no se le suministran alimentos y ello va a generar o se le mal se le mal alimenta y va a crear unos problemas de nutrición que va a traducirse en una de mejora sustantiva o trascendente de la salud física y emocional del animal sobre todo cuando son compañeros de trabajo del hombre como los caballos y los anos que a diario lamentablemente vemos todavía por la mayoría de las calles de las ciudades colombianas cuando en otros países y en algunas ciudades como Medellín ya se ha empezado a cambiarlo por motocicletas o pequeños carros para transportar carga a fin de no someter estos animales al maltrato de que son son sometidos con mucha con mucha frecuencia no podemos desconocer que el tipo penal trae el tipo penal 339 que por razones de tiempo creo que queda para otra conferencia si bien lo tiene la doctora María Lucero Noa y estoy a disposición de ustedes respetable público seguidor de estas importantísimas y valiosas conferencias que nos traen forma gratuita la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla contribuyendo a la formación no solamente de los jueces los fiscales sino en general de todos los abogados del ámbito del derecho en Colombia entonces le decía que el tipo 339 describe o desarrolla las circunstancias de agravación punitiva que son son cinco y a la vez tienen unos parágrafos que son causales eximientes o excluyentes de criticidad la parágrafo primero dice quedan exceptuadas las penas previstas en esta ley quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley y las prácticas en el marco de las normas vigentes de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado reproducción cría adiestramiento mantenimiento la de beneficio y procesamiento relacionado con la producción de alimentos y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas entonces por supuesto que no es delito de maltrato contra los animales sacrificar las reces los pollos las gallinas pero deben de hacerse en unas condiciones que minimicen al máximo el sufrimiento del animal porque lo contrario se incurrirá en un acto de maltrato animal como por ejemplo cuando se despluma una gallina o una ave para el consumo en vida es decir se le quitan las plumas vivo y esto le causa un grave maltrato con lesiones en la integridad de este ser vivo que merece un trato digno y que merece la protección de todo el ser humano lamentablemente en Colombia se están viendo unos actos atroces de maltrato animal como por ejemplo en Medín se capturó una banda pueden buscarlo en internet se capturó una banda que estaba dedicado al negocio de un prostíbulo ustedes dirían bueno pero esto está permitido en Colombia pero resulta que no eran las trabajadoras sexuales eran unas amnos hembras y las sometían a unas jornadas agotadoras de trabajo sexual en unas condiciones o pérrimas que terminaban que terminaban por supuesto lesionando al animalito aun cuando les dieran alimento emocionalmente y en el aspecto psicológico al animal y entonces así es como vemos que lastimosamente todavía en las calles se siguen desplomando los caballos los andos que jalan los carros de tracción animal con sobrecargas escombros y otras y a veces hasta se les suben varias personas a pesar de que llevan una carga de por sí se desploman como ocurrió recientemente en Santa Marta y el carromulero en vez de socorrerlo de quitarle la carga lo que empezó fue a golpearlo a jalarlo por la cola y afortunadamente unos animalistas intervieron y grabaron este maltrato animal y fue judicializado la fiscalía tiene en este momento una policía judicial especializada contra el maltrato animal y se han venido produciendo afortunadamente un aumento un incremento significativo de capturas y judicializaciones por este delito el parágrafo segundo también contiene un excimente un excluyente responsabilidad por atipicidad dice quienes adelantan acciones de salubridad pública tendiente a controlar brotes epidémicos o transmisión de enfermedades sonóticas sonóticas no serán objeto de las penas previstas en la presente ley por ejemplo aquellas infecciones o pandemias que se presentan a veces en el ganado porcino en el ganado vacuno lastimosamente toca sacrificar a muchos de estos animales como las diferentes epidemias que han azotado a este ganado para beneficio y el consumo humano y que tienen que ser sacrificados pero se supone que deben sacrificarlo de tal manera que se minimice al máximo su sufrimiento para que reciban entonces una muerte digna porque lo contrario se incurriría en el tipo y por último el parágrafo tercero que también describe un eximente o excluyente de tipicidad dice que quienes adelanten las conductas descritas en el artículo séptimo de la ley 84 de 1989 no será objeto de las penas previstas en la presente ley ¿a qué se refiere esto? a que las corridas de toro los rejoneos el coleo las corralejas las peleas de gallos lamentablemente siguen siendo legales en Colombia muy a pesar están en contravía de la filosofía ecocentrista que gobierna la visión de estos nuevos delitos es decir del el ecocentrismo y el biocentrismo pues por supuesto bajo esta óptica serían conductas que claramente provocan maltrato con graves lesiones a los animales especialmente en el salvajismo de las corralejas donde los garrocheros que son unas puntas de acero persiguen a los toros de lidia causándoles varias heridas en su lomo en su organismo y por supuesto que se trata de un sufrimiento innecesario a que son sometidos estos animalitos pero como quiera que siguen amparados por la ley artículo séptimo la ley 89 de 1989 y la corte inicialmente trató de declarar inconstitucional estas prácticas finalmente con una sentencia posterior estas prácticas resucitaron y hoy en día son plenamente legales y por tanto las conductas son antiguas esperemos que futuro el legislador le ponga fin a estas prácticas que le causan sufrimientos innecesarios a los animales y los someten a tratos entonces la conclusión es que o varias serían las conclusiones pero la principal es que el ser humano la especie humana si queremos hablar de que somos una cultura de alta civilización tenemos que volcar los ojos hacia la protección al amparo de los animales ¿por qué? porque los animales hacen parte de nuestro ecosistema y que convivirme es una interactuación de mutua interdependencia solamente para colocar un ejemplo si se llegaran a extinguir y vamos en ese camino si no detenemos esos herbicidas altamente devastadores en las comunidades de las abejas las abejas constituyen ese pequeño insecto que parece insignificante ellos riegan el polen las semillas por toda la naturaleza no solamente nos deleitan con la miel que tiene unos efectos curativos no solamente es un maravilloso alimento nutritivo especialmente para los niños para reemplazar el azúcar procesada sino que además tiene efectos medicinales y como si fuera poco las abejitas son un factor o una especie determinante para repartir semillas polinizar y garantizar la reproducción de la flora en el hábito de los entornos donde habita el hombre que son todos porque nosotros somos los que estamos invadiendo destruyendo los hábitats y los ecosistemas y precisamente por ese ataque indiscriminado no solamente a la fauna y a la flora por parte del desarrollo estamos poniendo en peligro el planeta tierra la vida podría desaparecer en cualquier momento si seguimos en esta carrera desaforada de que no entendemos que el resto de los seres vivos de los seres vivos merecen respeto y protección de nosotros los humanos se me agotó el tiempo entonces si hay algunas preguntas quedo atento por tanto retorno al control a la escuela judicial Rodrigo Lara Muchísimas gracias doctor y vamos al fragmento de las preguntas deje activada su cámara doctor por favor primera pregunta qué elementos determinan que un animal sea sujeto de derechos de acuerdo con la reciente línea jurisprudencial del honorable corte constitucional de las cuales han sido mencionadas en esta conferencia pero que por supuesto no se agotan en la enunciación numérica que ya se hizo dice que todos los los animales son sujetos de derechos ya como lo hemos visto los insectos también lo son porque algunos insectos en realidad todos los seres vivos contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas de los hábitats naturales la biodiversidad es necesaria para la subsistencia del ser humano y para que la tierra siga siendo ese paraíso terrenal que Dios nos regaló entonces si no protegemos no cuidamos no le damos un trato digno a los animales está en peligro inclusive la vida del hombre y claro está ya hemos visto algunas excepciones cuando los animales son perjudiciales entonces tienen prevalencia el derecho a la legítima defensa como por ejemplo ligar contra los insectos que son perjudiciales para la salud sacrificar aquellos animales que han sido infectados por pestes o epidemias que pueden ser devastadoras si llegan a transmitirse a la humanidad entonces en esos casos por supuesto estamos en presencia de circunstancias de atipicidad que le permiten al hombre en la legítima defensa para garantizar la salud la sanidad total del ecosistema y del medio ambiente poder acabar con la vida de otros animales pero de resto tanto los animales domésticos y eso hay que dejarlo claro como los animales salvajes los animales que no no han sido domesticados por el hombre son objeto de protección por parte de este tipo y podría concursar inclusive porque existen otros tipos penales que son aquellos que están contemplados dentro del capítulo de delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente y me refiero al artículo 328 entre otros que se denomina ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables y que este castiga al que incumpliendo la normatividad existente entre otros verbo rectores se apropie introduzca explote transporte mantenga trafico y comercio flore aproveche o se beneficie de los especímenes producto o parte de los recursos faunísticos hasta ahí claro las especies salvajes los monos las guacamayas algunas tortuguitas inclusive algunos reptiles están siendo objeto de un desaforado y casi incontrolable tráfico de animales hacia el extranjero donde pagan mucho dinero por estas mascotas creando la devastación de los ecosistemas de su medio ambiente que ha sido invadido por nosotros pero que si además son transportados en condiciones crueles que les causan deprimiento a su salud física estaríamos también en presencia de un concurso entre el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables y por supuesto el delito de maltrato contra los animales de que trata el artículo 339A y las circunstancias de agravación de que trata el artículo 339B que como ya hemos visto van a quedar para otra conferencia por razones de tiempo siguiente pregunta si doctor es necesaria la creación de una especialidad encargada de juzgar delitos de maltrato animal hasta el momento no creo que sea necesario puesto que esa infraestructura requeriría de la inversión de muchísimos recursos económicos con los cuales en este momento el estado no cuenta y que dejaría huérfanos de esa nueva jurisdicción a los pueblos apartados porque pues los como ha ocurrido generalmente siempre que hay la creación de nuevas jurisdicciones los jueces y las fiscalías se concentran en las ciudades más importantes y realmente de pronto en las poblaciones más apartadas es donde se requiere que funcione la administración de justicia para combatir estos nuevos delitos de maltrato contra los animales pero si existe claro está la necesidad la fiscalía ya comenzó con esa labor y ha sido secundada por la escuela judicial Rodrigo Lara Unilla la prueba es que esta conferencia apenas es el inicio de seguramente muchas charlas que programará la escuela para que los jueces de la red pública se coloquen a tono con esta nueva legislación y toda la gran cantidad de conceptos de temáticas inherentes a estos delitos que todavía pues se están desarrollando y que es menester que los jueces de la república especialmente los jueces penales se preparen para abordar el análisis y el estudio de estos delitos que van a seguir incrementándose y van a seguir incrementándose porque para nadie es un secreto que en Colombia las corrientes animalistas hay grupos animalistas hay cada día mayor número de personas que están tomando conciencia sobre la necesidad de proteger a los animales y están entendiendo por qué San Francisco de Asís hace varios siglos sabiamente decía que los animales eran nuestros hermanos entonces cada día se están presentando mayor número de denuncias y esto va a activar el mayor número de casos en los índices de criminalidad en Colombia entonces por eso es necesario el Estado la Administración de Justicia a donde haga mayores esfuerzos para la capacitación de fiscales jueces policía judicial y que se tenga también por entendido que no todos los casos de maltrato animal son delitos hay que aclararlo por ejemplo cuando se dice en el artículo 339 que cuando la anterior conducta de maltrato contra los animales se comete mediante actos sexuales con los animales es decir la asofilia no necesariamente va a haber un delito de maltrato animal salvo que se le cause como dice el tipo básico porque es que el artículo 339 es un tipo subordinado al básico o principal que es el 339 y solamente será delito cuando se le cause la muerte o las lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física es decir la asofilia por sí sola no es un delito de maltrato animal sino que debe causar o la muerte o como lo dice el mismo artículo 339 lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física de los animales con unas penas bastante elevadas que pueden ser penas de prisión de 12 a 36 meses y que si concurre alguno de los agravantes en 339 la pena se va a aumentar a las tres cuartas partes con cualquiera o cualquiera de las modalidades de o perdón o cualquiera de las circunstancias de agravación de que trata el artículo 339 los maltratos contra los animales que no produzcan esos efectos es decir la muerte o le causan lesiones que menoscaben gravemente la integridad física de los animales serán contravenciones de policía son contravenciones de policía que están descritas o desarrolladas por el artículo séptimo de la ley 84 de 1989 y son de competencia de los señores alcaldes y de los señores inspectores de policía y se me pasaba muy importante decir que actualmente por virtud de la ley 1774 artículo sexto de esta ley que adicionó un numeral séptimo al artículo 37 de nuestro código penal atribuyó la competencia el conocimiento de estos delitos a los jueces penales municipales luego entonces el juzgamiento de los delitos por maltrato contra los animales le corresponde a los jueces delegados y la investigación e instrucción por supuesto a los fiscales delegados antes los jueces penales municipales con función de conocimiento eso era muy importante aclararlo creo que eso también pues gracias a esta pregunta doctora ha quedado claro le corresponde a los jueces penales municipales el juzgamiento por el delito de maltrato contra los animales siguiente pregunta siguiente pregunta doctor es suficiente y adecuada la normatividad existente para proteger a nuestros animales no muy bien se ha desarrollado esta temática como lo habíamos visto no hay o hay muy poca jurisprudencia y muy poca doctrina ya en algunos sectores de pronto con una orientación populista se vienen pidiendo que se incremente estas penas pero yo creo que la solución no es punitiva la solución principal es educativa y cultural es decir aquí debería trabajar mancomunadamente con la administración de justicia el ministerio de educación para incluir estas temáticas en el pensum en los programas educativos tanto de primaria bachillerato y por qué no algunas electivas de la universidad para que se siga desarrollando una cultura de protección y amparo a los animales y que tomemos conciencia que son animales o seres sintientes que son sujetos de derechos y que no son cosas que por lo tanto no los podemos cosificar y cuando los empleamos para beneficio del hombre deben recibir un trato digno y tienen derechos similares a los nosotros como por ejemplo los carros de tracción los animales que jalan los carros de tracción animal los burros anos y caballos merecen igualmente descanso buena alimentación y por supuesto un trato digno exento de maltrato si doctor muchísimas gracias doctor hemos acabado con nuestras preguntas y damos un agradecimiento especial al doctor Manuel López Noguera Noriega perdón por su clara y ponderada explicación en relación con los delitos contra la vida la integridad de los animales doctor estos estas conductas que atentan contra estos seres indefensos que depositan su confianza en los humanos como si fueran sus mejores amigos pero que lamentablemente en muchas ocasiones no reciben la misma respuesta por parte de las personas de nuevo doctor nuestros agradecimientos de igual forma agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual muchísimas gracias y una feliz tarde para todos